¡Hey! ¿Qué pasa Runners? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo un vídeo nuevo de Monster Hunter Rise Sunbreak y en esta ocasión voy a daros un par de sets counter para el Mitzuzune Violeta y para el Spinach Flamingero, los dos nuevos monstruos que tenemos ahora en Sunbreak, junto con el Chamilios Elevado. Para el Chamilios Elevado, el set será otro de fuego que veréis en la meta de Ballestas Ligeras, que traeré al canal en brevas porque ha cambiado recientemente y la meta anterior no sirve, así que voy a traeros la meta nueva de manera directa. Dicho esto, os dejo con dos Speedruns, dos gameplays buenos, no son tanto como una Speedrun, pero son gameplays bastante buenos que podrían incluso poder seguir las Speedruns perfectamente, son tiempos bastante bajos del Mitzuzune Violeta con el set al final y del Spinach Llameante con el set al final. ¿Vale? Sets explicados como en todos los vídeos de meta. Dicho esto, Runner, mirad la descripción, grupos de Facebook, el Discord, el Twitter, el Twitch, lo tenéis todo ahí y empecemos con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno runners, ya os he enseñado la siguiente ballesta, la portadora de paz, que es la ballesta de almudrón, que es la ballesta de agua ligera meta del juego. Las piezas del set son exactamente las mismas piezas, nos cambian un poco las habilidades. Aprovechar el elemento, navidades de sí, siempre, y arable desequipada, sentimiento 5, ataque de agua 5, recarga 3, elemento crítico 3, ataque de fuego 3, tiro extra 3, cadencia 3, descuido 3, coalescencia 3, munición 2, señores crítica 2, estabilidad 1, antiemparesis 1, experto cortador, gota infernal, afán de sangre y aprovechar el elemento. Bien runners, las joyas de nuestra ballesta de agua serán las siguientes, recarga, tirador y furor en la portadora de paz, en el casco de arco, dos de retroceso y una de recargando, en la cota de sol plata, crítica 4, recargando y agua, en el arch enemigo de pain, furor y retroceso, en la muslera, agua, frugal y furor, y en las grebas, dos frugales y la dura de agua, vale, y en el talismán divino, dos de recarga. Bien runners, a continuación viene la run de mi instrucción de violeta, vale, también es una run de slide, vale, lo matamos, así que espero que la disfrutéis mucho y en mi opinión, mi instrucción de violeta es el monstruo más currado de los tres, o sea, este monstruo es brutal, comentadme abajo si también te gusta, porque tiene mecánicas nuevas, ataques nuevos, todo está rediseñado, la verdad es que el bicho está bestial. Procedamos al gameplay. Atr Nacional, en este momento, nos vemos en el video. Bueno vamos a de nuevo. Abone la 같아서 abouciendo. Busca, osch 목 Amen, pero tienes que apou ま Stories, en la hora de volver aường Cielo, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!